En diferentes países, grabando desde Europa, todo Europa, luego todo Estados Unidos, en México, y ahora empezamos acá en Argentina. Ustedes van a sentir el coro, el tema está en el disco nuevo, si no lo conocen no importa porque lo van a conocer ahora y lo van a sentir bien cabrón. Y en el coro ustedes saben qué hacer, ustedes tienen toda la energía, toda la energía, y para empezar con la energía, aquí tenemos desde Marruecos, Abrahíma. 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 En el futuro los hombres caerán y piensos que van Y nunca nos entenderán que aunque tengamos la razón Los policías y las tiendas de que están siendo En grana, se lo comparten con los medios Se va a cerrar y muque la mano A tu final será una razón Cueva la llena de presente Porque el hombre es de lo que me está entendiendo El futuro de este verso es el coro que me maturo Y yo me digo que en dos segundos Brinca la actúa por uno 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 ¡Suscríbete al canal!